Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo harías Ella con un beso y yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo harías Ella con un beso y yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te dio algo mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo, tú no quisiste nada Ella es un segundo y yo era para siempre Algo pasajero que condenó a perderte Esa se la hice a ella ¿Qué cree que por bella? Puede robarme todo lo que nunca tuvo ella Se la hice a ella Aunque sea tan bella Cada que te acaricie Ya tu piel tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También lo será con ella Tú no te mereces nada No estoy hablando contigo Ella se merece menos Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo Aunque intente sorprenderte Siempre será su castigo Que todo lo que te haga Tú ya lo hiciste conmigo Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condenó a perderme Esta se la hice a ella Que se cree que por bella Puede robarme todo lo que nunca tuvo ella Se la hice a ella Aunque sea tan bella Cada que te acaricie Ya tu piel tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Pero si fue así comido También lo será con ella Ahora